Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanza Que me hizo en la vida no creer más Al llegar las vacaciones yo pensé hacer un viaje Y así mis problemas olvidar En el tren que yo viajaba Conocí a una chica triste Que la suerte un día también la olvidó Me contó toda su vida Ansiedades y tristezas Ella estaba abandonada como yo Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Nuestro modo de sentir nos unía cada instante Y luego entre los dos nació el amor Y un enojo sin motivo destruyó nuestra alegría Y me hizo volver solo sin su amor En la ciudad donde vivo Busqué lleno de esperanza Un amor que ocupara tu lugar Pero allá nadie me entiende Solo tú me comprendías Y por eso yo te busco otra vez Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Para ti, Anthony Ríos Y si queda un sentimiento En tu corazón, amigo Yo también entristecí cuando partí Y yo te pido que lo olvides Pues son cosas del momento No me puedo resignar que te perdí Fatalidad 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 Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Fatalidad Amor, sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ella una esperanza Es una fatalidad Atualidad Amor, sufrir tan de repente Al Satan Atualidad Amor, sufrir tan de repente